¡Estamos de regreso! ¡Estamos de regreso! ¡Volvió Trend Zone! ¡No podemos estar más contentos hoy! También la temporada de la NFL está de regreso, bueno, la pretemporada por el momento, pero nosotros estamos ya planeando todo lo que va a pasar y por eso hoy arrancamos oficialmente con la temporada de Trend Zone 2021-2022 y también con las previas de temporada de las distintas divisiones. Y para eso tenemos, digamos que equipo nuevo en... O sea, contratamos a un agente libre que ya había estado, pues digamos, en algunas semanas de temporada pasada. ¿Quién es nuevo? No entiendo. A ver, pero nuevo oficialmente. Tú eres nuevo, Roli. Eres un nuevo Roli. Un Roli que va a hablar cortito y al pie. Bueno. ¿Pero quién es el nuevo? Pues no entiendo. ¿Quién es? Es Carlos M. Ramírez, el toma papá, que de ahora en adelante es... Lo firmamos, lo firmamos, lo drafteamos en primera ronda y ya está. Ya está firmado, ya está amarrado, ya por no sé cuántos años y no sé cuántos millones de dólares porque no me dejan decir esas cosas, pero aquí está. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tu toma papá? Señor MDP, estoy más contento que Martín el día que tomaron a Zach Wilson en el draft, Roli. Estoy muy feliz de estar ya oficialmente en el Team Trend Zone forever and ever, señores. Vamos a empezar, vamos a empezar a darle con todo, vamos. Sí, la verdad, contento de verte aquí, Carlos. Martín, ahí te va. El año pasado, compadre, estabas como que en el International Player Pathway Program aquí en el Trend Zone. No te lo querían decir, pero te estaban calando, güey. A mí no me pareció eso porque le dije a Martín, el Carlitos, güey, trae material mamalón. Pero bueno, compadre, ya se te dio el contrato. Qué bueno que nuestro ejecutivo Martín del Palacio te firmó. Ya estamos aquí, compadre. Bienvenido. Del equipo de práctica. Muchas gracias. En el poste oficial de los 53 hombres. Pero bueno, ¿qué nos parece si arrancamos? Arrancamos con el buen Roli Cantú y con la AFC Oeste, que es de lo que vamos a hablar en este video. Y Roli nos tiene su opinión de lo que van a ser los Chargers, un equipo que no tiene mala pinta para nada en esta temporada. Me encantan los Chargers. ¿Qué hicieron? Dijeron, ¿sabes qué? Hay que cambiar a los coaches porque tenemos coreback del futuro. Brandon Staley llegó al head coach, misma ciudad. Hace cuenta que cruzó la calle y dijo, aquí estoy. Ganchó la chamba. Muchos lo criticaron. Pero, señores, los Chargers están teniendo un excelente training game. Allá está mi partner, Adrián García Márquez. Me estaba reportando que el príncipe azul, Justin Herbert, se ve animal. No hay otra palabra como describirlo. Animal. Este cuate está haciendo todos los tiros, todos los lanzamientos, su crecimiento dentro de la bolsa protección es natural. Y cuando tú tienes un coreback, que lo vimos el año pasado en su temporada de novato, crecer de esta manera en un off-season, sabes que el equipo va muy bien. Algo que me emociona mucho, Martín y Carlos, es que le trajeron a Corey Lindsay. Cuando tú tienes un centro veterano, high roller, papá. O sea, esa es la palabra. Este cuate no va a fallar una protección. Te va a corregir rápidamente la jugada y los ajustes sobre la marcha. Eso es muy valioso para un coreback que va empezando su carrera. Año dos para Justin Herbert, siento que va a explotar esta ofensiva. Y hay playmakers, ¿eh? Hay unos playmakers muy buenos. Mike Williams se nos olvida que están los Chargers. Y sí, posiblemente esté opacado por los rams, pero este cuate, 6-4, big body, big frame, que puede hacer todas las atrapadas al centro del campo y sobre todo pelear la bola vertical. Eso me encanta por el lado de los Chargers. Y hay que ser honestos, le trajeron a alguien que está por debajo del radar, Joshua Palmer de Tennessee. Este cuate la reventó en el college. Y yo creo que cuando le den bola a este cuadro de receptores que se está armando bastante bien allá en Los Ángeles con los Chargers, van a tener una oportunidad de ser muy explosivos, más explosivos que el año pasado, pero más organizados y con más experiencia este año con Justin Herbert. La defensiva, regresa Bosa, me gusta a Sanchez Samuel Jr. O sea, es cuestión de que las lesiones también les favorezca, les digo, no les toquen ahí al training camp de los Chargers y también pueden empezar con el roster completo. Hay que ser honestos. Este equipo de los Chargers en papel, el roster tiene muchos talentos que si los protegen y que si llegan a la semana uno, puede ser que este equipo compita en esta división. Toma Papá, ¿tú cómo ves a los Chargers para la temporada? Lo veo bien. La duda que me genera siempre que genera un equipo, muchachos, es qué pasa cuando tienes tantas novedades en el cuarto de entrenadores. Porque este es un equipo que va a tener debut total en coordinador ofensivo, coordinador defensivo y en entrenador. No sabemos. Apenas estábamos conociendo a Brandon Staley como coordinador defensivo de los Rams y lo vamos a ver como uno de los entrenadores en jefe más jóvenes de la liga en su primer trabajo. Y a mí eso siempre me genera dudas. Y más en una conferencia como la AFS Oeste, donde te vas a enfrentar a tres tipos tan veteranos como entrenadores, como los que vas a tener enfrente con Andy Reid, con Vic Fangio y con Chucky. Entonces siempre para mí empiezo a ver eso, porque si la cabeza, el entrenador en jefe para mí es la cabeza del cuerpo. Si la cabeza anda bien, el resto del cuerpo va a andar bien. Y no sabemos la verdad, Martín y Rolly, cómo es Brandon Staley como entrenador en jefe. Ni yo ni nadie lo sabe. Los jugadores de los Chargers lo pueden empezar a conocer en este training camp, pero la verdad es que no sabemos. Y lo mismo va con Joe Lombardi, que viene de ser el coordinador de mariscales de campo en Nueva Orleans. Va a ser ahora coordinador ofensivo. Y con Renaldo Gil, que era el coordinador defensivo de Divis en Denver. Entonces, mi principal duda, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es este equipo en sus tres facetas más importantes desde la cabeza? ¿Quién ordena el equipo? Porque sabemos el talento que tienen para estar en el terreno del juego. Pero, de nuevo, si los que están encargados de llamar las jugadas y de coordinar el equipo no andan bien, y eso lo vamos a conocer simplemente sobre el trámite, Martín. Esa es mi principal duda con los Chargers. Ese cuerpo de entrenadores que son completamente nuevos todos. A mí lo que me ilusiona de estos Chargers es lo que hizo Brandon Staley a la defensiva de los Rams, ¿no? Que era una de las mejores defensivas de la liga. Y con la cantidad de talento que tienen los Chargers también, ¿no? En ofensiva no tengo tanta curiosidad, porque sabemos lo que puede hacer Justin Herbert. Además, dos receptores que son realmente muy buenos, como Keenan Allen y Mike Williams. Austin Eckler que regresa finalmente después de una temporada pasada plagada de lesiones. Pero del lado defensivo va a ser interesante, ¿no? Los Chargers pierden a Melvin Ingram. Tienen a Joe Bosa de regreso, que es muy importante. Tienen a Derwin James, que es muy, muy, muy importante, ¿no? Que no tuvo la suerte de estar sano la temporada pasada. Este año, en teoría, está 100%. Y, bueno, creo que eso marca una gran diferencia, porque es el coreback de la defensiva. Como dijo Rolly Asante Samuel Jr., va a ser muy interesante en lugar de Casey Hayward como cornerback. Y, bueno, creo que los Chargers tienen el talento. Es verdad, tienen esas dudas, ¿no? En cuanto a los nuevos coaches. Pero el talento ahí está. El conocimiento, sobre todo del lado defensivo de Steli, está clarísimo. Y, bueno, creo que si no fuera porque estar en la división de los Chiefs, sería otra cosa, ¿no? Oye, Rolly, ¿qué duda te genera a ti cuando un equipo cambia su línea ofensiva tan drásticamente como lo que va a ser los Chargers de un año para otro? ¿Cuál es el principal ajuste o qué tienen que hacer los Chargers cuando reconstrues tu línea ofensiva casi que? Y en esta división hay dos equipos que lo hicieron, los Chiefs y ahora los Chargers. ¿Qué tiene que hacer sobre todo? Y cuando, de nuevo, tienes coordinador ofensivo nuevo, entrenador en jefe nuevo, un mariscal de campo en su segundo año, y le reconstruyes la línea ofensiva. Era necesario, Carlos. El año pasado fueron siete diferentes combinaciones de protección para Justin Herbert. Y fíjate cómo lanzó la bola. O sea, este cuate de repente estaba arrolándose, y no por diseño, porque estaba corriendo por su vida y no había protección. Era mucha lesión esa línea ofensiva. Dos anclas primordiales ahí, Carlos. Bulaga y Lindsey. Yo creo que cuando tienes veteranos que tienen tanta experiencia, calman a todo mundo. Y el proceso del cambio va a ser bueno para ellos. Entonces, ¿qué hicieron el equipo de los Chargers? Dijeron, atendimos esto. Obviamente, Bulaga regresa a la lesión. Pero Corey Lindsey, y aparte draftearon a Slater de Northwestern, dices tú, OK, aquí hay talento para poder crecer bajo el mando de Justin. Una cosa, te pregunto a ti, Carlos. Lombardi trabajó con Drew Brees. Y sí, sabemos que Sean Payton era como que el mastermind de esa ofensiva. Pero Lombardi estaba ahí. Lombardi algo tuvo que aprenderle a Drew Brees. Yo creo que ese cambio de coaches que todavía no sabe si están listos para el próximo paso. Yo creo que en este caso me gusta la llegada de Lombardi, me gusta la protección. ¿Y qué está haciendo el equipo de Chargers? Atendiendo y protegiendo su mejor jugador franquicia, que es Justin Herbert. Hay que ser honestos. Se encontraron a una joya que están puliendo allá en Los Ángeles con los Chargers. Y creo que Justin va a sorprender. ¿Recuerda el año pasado, Martín? O sea, se fueron a tiempo extra en contra de los Chiefs. Rory, una joya que se encontraron los Chargers, pero que los Broncos no han podido encontrar. Y ese es el siguiente equipo que vamos a analizar. Y le toca a Carlos. Emre Ramírez, esperábamos que quizás Aaron Rodgers fuera el nuevo coreback de los Broncos, pero nanay, vamos a tener a Drew Locke, versión 3.0. Y no sé si sea mejor que la 2.0 y la 1.0. Bueno, hablemos de este equipo de los Denver Broncos, que a mí se me parece mucho a la versión de los Broncos que llegó al Super Bowl 50 en Santa Clara y que le terminó ganando a los Panthers. ¿En qué sentido? Tiene de todo, tiene de todo, menos un mariscal de campo que lleva el equipo. ¿A qué me refiero? En ese Super Bowl 50, Manning no lideró a los Broncos a la tierra prometida. Manning se encargó de ser un game manager para que la defensiva de Von Miller y compañía ganara ese Super Bowl contra Cam Newton. Fue la defensiva la que cargó a Denver. Esta defensiva de Denver, con todo el mundo sano, con Bradley Chopp recuperado, con Von Miller recuperado, para mí Denver tiene la mejor dupla de safeties en la liga con Justin Simmons y Karim Jackson. Esta defensiva, para mí, es la mejor de la división de la AFS Oeste. La duda está, lo decía Martín, en el mariscal de campo. Traen a Teddy Bridgewater de la agencia libre para competir con Drew Locke y la única, o al menos a esta hora que estamos haciendo trend zone, no ha dicho Big Fan Joe quién va a ser el mariscal de campo. Y eso son malas noticias, porque o ninguno te convence o los dos son muy buenos. Y yo creo que con Denver va más la primera que la segunda, porque lo que hemos visto en el pasado de Drew Locke, les tiene una estadística que tiene que ser muy preocupante para Big Fan Joe. Drew Locke, el año pasado, tuvo el porcentaje de pases completos esperados noveno más alto en la liga en pases de diez yardas o más. Es decir, cuando lanzaba la bola diez yardas o más, se esperaba que el pase fuese completado en el noveno lugar. Terminó teniendo el segundo peor de la liga y su pase completado, el promedio era de seis yardas, seis punto un yardas, el trigésimo peor en la liga. No es un buen mariscal de campo Drew Locke, sobre todo de 15 yardas en adelante. ¿Y por qué eso es un problema? Cuando tienes un core de receptores como el que tiene Denver, que para mí también están, el mejor es el de Kansas en la división, los Chargers pueden tener el segundo mejor. Pero cuando tienes a Corlin Sutton, a Jerry Judy, a KJ Hamler, a Tim Patrick y a Noah Fenn, es un núcleo muy atractivo de receptores. Lo que tienes que tener Rolly y Martín es un mariscal de campo que no entregue la bola, que no regale el ovoide, que no lo regale. Mientras eso no pase, está todo bien en el equipo de Denver. Pero la duda es esa. Por algo, Denver estaba en el mercado por Aaron Rodgers. Sabemos que era un equipo que estaba interesado en la AFC por traerlo. Novedades en este equipo. Bueno, trajeron a Teddy Bridgewater, es la principal presencia de este equipo. Ronald Darby como esquinero para llegar por 10 millones de dólares. Y Kyle Fuller, que junto con Justin Simmons, insisto, con Karim Jackson y con Justin Simmons y con Darby, con Fuller, han robustecido la secundaria. Además de que le robaron el pick a Dallas en el draft, trajeron a Patrick Schurten, segundo de la Universidad de Alabama. Javante Williams va a ser ahora pareja de corredores con Melvin Gordon. Por eso se dejaron ir a Lindsay del equipo. Así que para mí es un equipo completísimo, menos en la posición más importante del draft, Rolly, o del equipo que es Mariscal de Campo. Si me preguntas a mí, yo creo que Teddy Bridgewater ha demostrado ser un tipo más competente, que ha sido, ha ido al Pro Bowl cuando estaba con Minnesota, que ha demostrado tener capacidad de aprender ofensivas rápido. Lo aprendió en Nueva Orleans, lo aprendió en Carolina. Drew Locke, a mí no me convence. Creo que es otro error de Elway, como lo tuvo con Paxton Lynch y compañía. No ha mostrado nada. ese 4 y 1 con el que terminó el 2019 fue un espejismo porque fueron partidos con un clima muy benéfico. La mayoría fueron en casa contra equipos negativos. Pero bueno. A ver. Teddy Bridgewater es la póliza de seguros que te venden por internet. Es el que pagas 10 dólares y te cubren 3 millones de dólares. La póliza. O sea, no, papá, no va a pasar. Elway está enamorado de Drew. Yo creo que ahí viene este año. Tú ya mencionaste el cuadro, el núcleo de receptores, el gran talento que tiene el roster. Dale un año más. Bronco fans, no se desesperen. Yo creo que Drew va a poder manejar mejor este barco. Y otra cosa, fans de la vieja escuela, la defensiva está sólida. Pero entiendo que si en esta división no compites con la explosividad que tiene Bay Enemy y Reed del otro lado, no vas a hacer nada. Chucky lo tienes controlado porque es golpe con golpe, fuerza con fuerza. O sea, ese tipo de fútbol lo puedes jugar, pues, porque eres los Broncos. Pero si no estás compitiendo y no estás tratando de ser creativo con la ofensiva, con los swing passes, con los screen games, con los pases pantallas, no vas a poder hacer nada. Y este año se supone que hubo un avance por el lado de Drew, de Drew Luck. Entonces necesita el equipo de Broncos que le pegue ese talento. Si le pega el coreback, este equipo va a estar en la pelea y hay que ser honestos, Martín y Carlos. Ese rumor de Aaron Rodgers jamás fue cierto. O sea, ese fue puro polvo para pararnos en la mañana, tomarnos un café y checar las páginas de la NFL. Había cierta sustancia detrás. Digo, a final de cuentas no había nada. Y yo no descarto que Denver pueda intentar todavía hacer algo con Deshaun Watson. Porque Watson sigue con problemas en Houston. Ya sabemos los problemas legales además, pero los problemas en Houston no me sorprendería que pudieran intentar algo. Y yo estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que tienen un gran roster los Broncos. Me causa obviamente, no sé, me causa problemas el coreback y me causa también problemas el coach. Yo no sé si el coach está a la medida de tenerse que enfrentar a dos de los mejores rosters de la americana, a los Chiefs y a los Chargers. O sea, creo que Denver es un equipo que igual en otra división tendría chance de ganar la división, de meterse realmente en playoffs. En la sur, por ejemplo, estaría peleando con los Titans. En una división con los Chargers y los Chiefs, hijo, y con Big Pancho, no sé. Y es un año de presión, Martín, sobre todo para Pat Shurmur porque es el segundo año como coordinador ofensivo de este equipo y Denver el año pasado estuvo en todas las métricas ofensivas importantes del 24 al 32. Fue uno de los peores equipos ofensivos. 28 en puntos por partido, 24 en yardas por partido, 27 en puntos por jugada, 29 en touchdown por juego. Si hablamos de silla caliente, Fangio y Sherman, es de silla caliente. Oye, Carlos, ¿te mandaron los Uli Notes o qué? Mi compadre Uli te mandó las notas o qué? Estás sacando estadísticas, pero filósofos, compadre, me gusta, eh. Me gusta lo que trae, Ramírez, me gusta. Me dieron el cuadernito, el cuadernito. Oye, Roli, ¿y por qué no nos hablas de los Raiders que al paso que va esto parece que van para el fondo de esta división? A ver, Raider Nation, no se enojen conmigo. Esto es lo que hay. Me puse el parche, mira, me puse el parche. Me puse el parche. Ahí te va. Derek Carr, a mí se me hace un gran talento. Hay mucha gente que, oye, cámbienlo, intercambien, vamos a agarrar valor, ya vamos a ver a dónde lo mandamos. No, señores, a mí me gusta mucho este jugador. ¿Por qué? Porque ha demostrado que a través de los años ha podido lidiar con todas las presiones de la directiva y ahora de Chucky. Hay que ser honestos. Este año es un año especial. Yo creo que el ground and pound tiene que regresar para el equipo de los Raiders. Tienen a dos excelentes corredores, Josh Jacobs y Kenyon Drake. A Kenyon lo conocimos un poquito acá en el desierto y es un gran complemento. También manos seguras, explosivo. Al momento que atrapa la bola del backfield, este cuate tiene ese burst, esa explosividad de poder subir al segundo nivel y hacer que los defensivos fallen las tacleas. Eso tiene mucho valor bajo el esquema tradicional que tiene el equipo de los Raiders. Waller, el tight end, yo creo que es uno de los mejores que hay ahorita. En mi punto de vista lo podemos comparar con los talentos como Kittle en 49ers, como Kelsey con los Chiefs. Este cuate tiene esa, o sea, ese upside de poder llegar a ser uno de los más intimidantes y sobre todo más productivos en la posición de tight end. Yo creo que ahí es donde empieza el equipo de los Raiders este año. La ofensiva tiene que funcionar. La defensiva pues tiene a Max Crosby, también Casey Hayward Jr., veteranos que pueden hacer la chamba, pero al final del día yo creo que Chucky teniendo ese contrato de 10 años, moviéndose a Las Vegas, Nevada, a un nuevo estadio, no lo estrenó el año pasado, ¿eh? Y eso fue muy difícil para todos los equipos, pero en especial un equipo que venía con un cambio de ciudad, que venía con un venue nuevo y esperando que todo el mundo estuviera ahí. Te soy muy honesto, Training Camp y Carlos también ha ido a Training Camp de los Niners y ha cubrido muchos años ahí en la Bahía. Este año es diferente, Carlos. La gente está ahí, o sea, hay gente en las gradas gritando, Derek, Carr, o sea, es diferente. Yo creo que los jugadores extrañaron mucho eso. Este es un equipo que cuando tiene a sufición en el edificio por lo regular da un buen show. Yo creo que los Raiders todavía les falta, les falta playmakers y me extraña mucho que Mayak, su GM, siendo un experto en draftear, en analizar bien el draft, realmente, pues ahí no tenga, no ha podido desarrollar bien a sus picks, ¿no? Entonces, aquí es un equipo tradicional, es un equipo que va a tener que meterse mucho con el ground and pound, con el juego terrestre y si eso pasa, los Raiders van a competir porque hay que ser honestos, también el año pasado de pura chiripada le pegaron a los Chiefs en Arrowhead. No, y bueno, el draft, el draft de los Raiders, los últimos tres drafts de los Raiders han sido cuestionables, por decir lo menos. ¿Tú cómo ves, Carlos? Sí, varias cosas con los Raiders. Si invertimos, ya que he hablado del draft, Martín, si invertimos los picks, el orden, en el que tomó Las Vegas este año en el draft, no habría problema. Si Trevor Moore hubiese sido el safety de TCU, hubiese sido elegido primero y Alex Latterwood hubiese sido tomado en la segunda ronda, no hubiese problemas, pero como fueron al revés le cayeron encima a Mayock y a Chucky y creo que con razón porque para mí el pick de Latterwood si necesitabas un tackle derecho había más talento para tomar pero la verdad es que les cayó el cielo y eso es una ventaja. Para mí la presión en Las Vegas está muy claro donde está y es en la defensiva. Este equipo fue trigésimo en puntos por partidos permitidos el año pasado 29.9 trigésimos en yardas permitidas a los rivales trigésimo primeros en conversión de cuarta oportunidad trigésimos en conversión de tercera oportunidad vigésimo octavos en touchdown por partido y eso se refleja en un nuevo coordinador defensivo y Gus Bradley que es el nuevo DC que viene de los Chargers tiene esa responsabilidad ahora de demostrar dentro de la división en un cambio divisional que puede llevar a esta unidad que trajo a Yannick Ngakwe como su principal figura nueva con Mike Rusher en Las Vegas que puede elevar a una unidad que es lo que le falta a Las Vegas porque es el opuesto para mí de Denver así como Denver tiene que elevar la ofensiva porque la defensa anda bien los Raiders en ofensiva andan muy bien pero la defensa fue patética el año pasado y si Bradley logra medianamente hacerle una defensiva competente va a ser un equipo interesante esa para mí la verdad es la duda cómo se adapta Gus Bradley porque hemos escuchado rumores en el training camp de jugadores que no se adaptan al sistema que todavía están conociendo la filosofía de Bradley si eso funciona Martín creo que los Raiders van a ser un equipo que va a dar dolores de cabeza en la división curiosamente voy a ser yo el que abra este capítulo aunque lo va a cerrar Rolly a mí lo que me agobia a los Raiders es que tenían una de las mejores líneas ofensivas de la conferencia y no la tienen más o sea perdieron a tres titulares perdieron a Trent Brown a Gabe Jackson y a Rodney Hudson y además Richie Incognito que tiene 38 años el año pasado estuvo lesionado este año no podemos saber a qué nivel va a estar cómo te puede afectar a un coreback como Derek Carr que sabe que se está jugando todo en un equipo que no tiene margen de error en una de las divisiones más difíciles de la liga cómo te puede afectar hacer estos tres cambios y que sus relevos en principio no estén al nivel de los que se fueron Ah bastante y te das cuenta bueno Richie Richie vive aquí en León de Arizona el otro día la vi en la barra así es que Richie anda viviendo la vida compadre este es un gordo agresivo que me encanta cuando juega Richie es de los que tiene tanto talento que a la edad de 38 años no puede levantar una pesa en todo el grano y llega y te va a cachetear el que sea su agresividad es lo mejor que tiene Richie y me encanta es producto local aquí del Valle del Sol así que siempre voy a charlar por Ronnie Hudson oye estás hablando que dejaste ir uno de los grandes centros en la NFL en mi top 3 y se vino para acá para el desierto así es que eso bien por los Raiders la verdad que ya se arreglaron protecciones acá que lo vamos a estar platicando cuando nos toquen los cards tienes razón o sea son cambios que de repente dices tú la directiva quiere ser el push quiere ser esos movimientos para poder decir voy a mejorar el roster en este caso Carr es el indicado Carr es el que va a sufrirla pero hay elementos creo yo en esta línea ofensiva que todavía pueden pues están diseñados para correr la bola si tú ves el chasis del tamaño que son los Raiders los Raiders por lo regular tienen esa línea ofensiva pesada fuerte corpulenta hinchada gruesa que pueden correr la bola eso es lo que mejor han hecho en toda su historia entonces aquí los cambios si le pegan van a mejorar su juego terrestre posiblemente en el juego aéreo sufra un poquito de card y bueno vamos ahora con el gran favorito en esta división que había sido el gran favorito la temporada pasada y el gran favorito la temporada antepasada y ha sido el equipo que ha dominado por completo la división el perdedor del Super Bowl los Casa City Chiefs que en realidad una de las grandes razones por las que perdieron el Super Bowl es porque la línea ofensiva se les cayó a pedazos se les les lesionó Mitchell Schwartz se les les lesionó Kereche Osemele se les les lesionó después Eric Fisher fue un equipo que en el Super Bowl lo vimos no podía proteger a Patrick Mahomes o sea Mahomes tuvo que correr por su vida durante todo el partido y ahí estuvo la diferencia entre Tampa Bay y Kansas City ahora lo que hizo Andy Reid como buen viejo lobo de mar que es es poner todas sus fichas en el agente libre más importante de la línea que era nada más y nada menos que Joe Tooney que lo firmó por 5 años y 80 millones de dólares le ganó a todos la mitad de los equipos querían a Joe Tooney que venía de los Pats llega a Kansas City con la idea de proteger el interior de la defensa que fue donde realmente sufrió Kansas City pero no fue no fue el único que llegó llegaron Kai Long y Creed Humphrey Long que sabemos que estuvo retirado que volvió pero bueno si se mantiene en buen nivel son también mejorías en esta línea ofensiva porque es lo fundamental es lo fundamental para un equipo que parece tenerlo todo en ofensiva tiene muy buenos receptores tiene al mejor coreback de la liga a Patrick Mahomes tiene sí dudas en la posición de corredor Clyde Edwards no jugó al nivel que se esperaba la temporada pasada arrancó bien tuvo un par de partidos buenos pero después realmente se derrumbó pero bueno en un equipo que tiene a Travis Kills y a Tariq Hill y a Patrick Mahomes ser de segundo año me parece que va a significar una diferencia para este corredor y Kansas City va a tener un ataque terrestre respetable obviamente se fue León Bell que no siguió para nada y además se fue pues digamos que no en muy buenos términos con Andy Reid dijo que nunca lo iba a volver a dirigir y bueno pues parece que el que nunca va a volver a jugar es él pero bueno y del lado de la defensa Kansas City sin ser una de las defensas estelares de la liga es una muy buena defensa sobre todo por Chris Jones el pass rusher uno de los mejores de la liga Frank Clark que estuvo lesionado que no anduvo demasiado bien pero que es joven este año puede volver tienen cornerbacks también bastante bastante respetables en general Kansas City es un equipo que está listo para volver al Super Bowl si la línea ofensiva se mantiene y logra proteger a Patrick Mahomes y este no tiene que correr por su vida como sucedió en aquel partido contra Tampa creo que Kansas City debe ser otra vez favorito en la conferencia americana para llegar al último partido pero no sé ustedes cómo lo ven a mí la duda a mí la duda que me genera es la línea ofensiva porque hemos visto varias imágenes desde el training camp de los Chiefs y en total son siete lineeros ofensivos nuevos con los que cuenta Andy Reid y sabemos que es un genio ofensivo sabemos que Eric Vienem es otro genio ofensivo la duda Rolly te pregunto como lineero ofensivo es esa el día que debuten los Chiefs de hecho lo vamos a poder ver en pretemporada acá contra San Francisco en la Bahía pero el día que debuten contra Baltimore contra Cleveland en su primer juego de temporada regular este equipo va a alinear en teoría cuatro lineeros ofensivos nuevos Brown, Tooney, Blythe, Long y solamente Mike Remmers tienen algún tipo de experiencia en este equipo ¿qué es lo más importante a trabajar en pretemporada esos cuatro lineeros ofensivos nuevos en este ofensivo corre Rolly tú lo acabas de decir o sea hay cuatro lineeros nuevos al equipo de los Chiefs pero no son nuevos a la NFL estás hablando del big boy Orlando Brown te trajiste a uno de los mejores tackles izquierdos en mi punto de vista Joe Tooney ya lo platicó Martín o sea viene con queso las quesadillas papá eso es porque no vas a fallar y vas a proteger este a Patrick Mahomes me encanta Austin Blythe esta adquisición yo creo que definitivamente Blythe es uno de los lineeros ofensivos que no mucha gente habla pero la verdad como centro es un centro muy sólido y alguien que se le está yendo a todo el mundo recuerde el doctor pues esta línea ofensiva tiene un doctor papá o sea no es cualquier línea ofensiva Laurent Duray el canadiense el canadiense que dijo el año de COVID me quedo en Canadá voy a atender a mi comunidad y es un héroe en todos los sentidos porque este cuate por encima del deporte dijo sabes que quiero aportar a la pandemia y lo hizo muy inspirador regresa y creo que lo están empujando para guardia de derecho como titular ahí te das cuenta que o sea todavía estos elementos que están trabajando y a partir de de minicamps este Carlos era esa comunicación y todos los reportes ahorita por el lado de Andy Reid le encanta el progreso como está avanzando su línea ofensiva y cuando se alineen una cosa recordemos el año pasado Buccaneers Tristan Wirth Novato todos los demás si los juntas no se hace un no se hacía un nombre ahorita ya todos les pagaron te das cuenta cuando tienes un coreback de la talla de los Brady's de la talla de los Mahomes la línea ofensiva se junta Carlos Martín y dice papá no falles pase lo que pase si tienes que peizcar lonja picar ojo escupir hazlo porque no van a tocar a nuestro coreback y ese es el feeling que tengo yo de training camp allá con los chicos hay dos cosas hay dos cosas que yo creo que tiene que mejorar o que puede mejorar áreas para mejorar lo decía Martín en su explicación el juego terrestre fueron vigésimo octavos en porcentajes de jugadas terrestres aplicadas el año pasado Kansas City y por más que tengas una ofensiva aérea como la que tienen los Chiefs con Mahomes con Kelsey con Hill con Hartman y compañía siempre es bueno establecer el juego terrestre para diversificar lo que la defensiva va a proponer porque si sabe la defensiva rival que no hay que cargar la caja y tienes que regar a todo el mundo en la secundaria para marcar a esos receptores se te hace un poquito más fácil la vida si logra Reid y Viennemi darle ese segundo nivel a Clyde Edwards Hillier y llevar una ofensiva que apenas fue vigésimo segundo en touchdowns terrestres el año pasado es un punto interesante y ojo con la defensiva que no fue mala pero fueron la peor defensiva en cuanto a Red Zone el año pasado 72.8% de las veces que los rivales llegaron a la zona roja de Kansas City anotaron un touchdown claro al final en el tiroteo te ganaba Mahomes pero cuidado porque la división se le va a complicar y va a haber presumo que va a haber partidos que no van a ser tan fáciles de ganar a tiroteo limpio como el año pasado cuidado Carlos todo eso se va a arreglar perdón Roli si el año pasado Martín hubiera habido línea ofensiva olvídate compiten y posiblemente se vayan hasta la última serie ofensiva en el Super Bowl con los Bucks eso está arreglado tenemos que dar el pronóstico voy a arrancar yo para que ustedes terminen simplemente el orden en las posiciones yo creo que va a ser Chiefs Chargers Broncos y Raiders Roli tú cómo ves los cuatro así nada más yo voy a decir también este Chiefs obviamente no puedo ir en contra de Patrick Mahomes Chargers Raiders y Broncos igual estoy igual que Roli igual que Roli si los Broncos estuviesen un mariscal de campo competente llegan segundos en la división pero mientras tengan el rollo que tienen en Denver entre Bridgewater y Locke no puedo Chiefs Chargers Raiders y Broncos buenísimo pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos gracias por estar aquí este es el primero de ocho que vamos a hacer de estos previos de la temporada división por división y antes de irnos por favor Carlos dinos que pueden hacer síganos ya denle ahí follow follow ahí NFL MX en Twitter NFL Español en todas las redes sociales YouTube Twitter Instagram síganos en absolutamente todas las redes sociales de NFL MX y NFL Español muchísimas gracias y bueno hasta el próximo video que ahí va a estar un saludo chau